Se oye un rumor en el palmar de un pescador ¡Qué triste está! ¡Anda! Cumbia, 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 cumbiana Ya la cumbia está de duelo, ya la cumbia está de duelo Pues se le murió su amor Al negro más cumbia, pero que existía la región Al negro más cumbia, pero que existía la región El negro se siente triste, el negro se siente triste Pues no se ve en el cumbión A la negra cumbia verá que robó su corazón A la negra cumbia verá que robó su corazón Porque ya se fue la negra soledad Y no volverá a verla jamás Porque ya se fue la negra soledad Y no volverá a verla jamás Se oye un lamento negro Se oye un lamento negro en la choza del hogar Pues ya no alegra las fiestas la negrita soledad Pues ya no alegra las fiestas la negrita soledad Esta cumbia que les traigo Esta cumbia que les traigo Esta cumbia que les traigo El negro hace llorar Recordando a aquella negra que ya nunca volverá Recordando a aquella negra que ya nunca volverá Porque ya se fue la negra soledad Y no volverá a verla jamás Porque ya se fue la negra soledad Y no volverá a verla jamás Porque ya se fue la negra soledad Y no volverá a verla jamás Se fue, se fue, se fue, se fue Y no volverá a verla jamás Porque ya se fue mi engaño